¡Música! ¡Música! A las 7 ya, imagino la cuestión del izamiento de la bandera. El equipo directivo, los auxiliares de servicio siempre son los primeros que llegan a la escuela y la escuela a las 8 de la mañana ya está iniciando su ciclo diario con el recibimiento de los chicos, la iniciación que se hace todo el tiempo, los recreos se desarrollan en estas condiciones, las clases de educación física, imaginate el profesor de música donde trabaja, la maestra de plástica, cómo se fomenta un espíritu artístico, una orientación artística, la posibilidad de hacer un acto. El año pasado estuvimos acá también cuando se hizo un acto escolar y la comunidad que responde y que tiene una enorme necesidad. Pero bueno, consideramos que esto nos va a ayudar muchísimo para que se difunda esta situación y comencemos a despertar en la necesidad de unificarnos en una lucha por tener las condiciones para enseñar y para aprender. Y la comprensión común que dentro del presupuesto y de las condiciones materiales también está el tema del salario. Del salario de las trabajadoras y trabajadores, como decía recién la compañera, tenemos una polifuncionalidad. Claro. Y en estas condiciones más. Te traigo a lo de San Martín, que te había interrumpido el bloque anterior. Sí, San Martín de los Andes tiene un caso que el año pasado fue noticia, el caso de intoxicación por monóxido de carbono. Ajá. Es una escuela que desde el año 2012, con millones y millones, te digo ya, alrededor de 20 millones de pesos, una empresa, Weerskin, que es una empresa que se le quitó la concesión ya de esa obra y la denuncia de las madres y los padres. La escuela tiene un avance en una parte de la obra, pero fíjate, tiene un Zoom que está imposible de utilizar. Y los profes de educación física dan sus clases en un pasillo muy pequeño. Este es un tema que también nos abre, nos llama la atención el problema de la seguridad e higiene. Porque incluso desde Aten vamos a iniciar toda una campaña sobre un protocolo que vamos a llevar a las escuelas para que nos mantengamos firmes en este tema de la seguridad e higiene. Porque luego el seguro que contrata el gobierno de la provincia de Neuquén dice que ante determinadas condiciones cuando hay un accidente no puede responder. Porque se supone que las personas que estamos dentro de la escuela, y esto lo establece además el código civil, como somos personas que hemos sido educadas en un nivel terciario universitario, tenemos las condiciones para decir acá hay peligro. O sea, nos transformamos en responsables nosotros. Y somos responsables finales. La escuela 115 tuvo un caso emblemático de las compañeras que fueron condenadas y que se llevó adelante una lucha muy importante. Porque siempre cuando hay un accidente, ¿quién es el responsable? La maestra, el profesor, el auxiliar que está en la escuela. Y que en estas condiciones dice, bueno, pero vos sabías que acá podía haber un accidente. Entonces el seguro no cubre. Entonces el problema también es para alertar a las familias de que en estas condiciones los seguros escolares quedan completamente anulados. No hay nadie que nos proteja en una situación de accidente y no hay nadie que nos proteja después cuando el accidente se produjo, que ya obviamente no es un accidente. Es la consecuencia de la desidia estatal. En términos políticos, ¿cómo se disfraza una obra melliza o trilliza? ¿Cómo se presenta, digamos? ¿Se vota libro cerrado? ¿No se quiere hablar de ese tema? Cuando ustedes buscan la respuesta con los parlamentarios, con aquellos que son los que deciden por qué una obra se puede presupuestar tres años seguidos con 40 millones de pesos. Bueno, mirá, todos los diputados y diputadas que han votado los presupuestos del gobernador Zapag son responsables. Porque si vos ves los machetes que yo tengo acá, no tengo ningún sistema computarizado de nada. Esto es a puño y letra, comparando los documentos oficiales, cualquier funcionario, cualquier diputado que ha votado, incluso el endeudamiento con los bonos TICAFO, sabe perfectamente que vuelva a levantar la mano por un nuevo endeudamiento cuando las obras no están realizadas. O sea que son corresponsables los que han levantado la mano para el endeudamiento de la provincia y que son en dólares. Ahora el gobierno dice que no tiene plata, que no le podemos exigir más salario, que no podemos reclamar más obras porque el presupuesto se agota. Pero el presupuesto, hay un dato muy importante, los presupuestos van subiendo en los ingresos y ahora con la devaluación del peso y la estampidad del dólar mucho más, pero van bajando en gastos. Pero tienen una coincidencia, el presupuesto del año pasado y el de este año, tienen 800 millones de déficit. ¿Cómo puede ser que el déficit sea el mismo si los ingresos suben y los gastos disminuyen? Porque hay un endeudamiento de estos bonos, desde Sovich para acá, TICAFO, TIDEPRO, TICAP y todas las denominaciones de los bonos que nos han endeudado a todos nosotros, que tienen intereses en dólares, son bonos contraídos en dólares y por lo tanto los intereses de la deuda son aplicados al presupuesto y son los generadores de este déficit. Del año pasado a este año, los intereses en dólares de la deuda provincial han subido en un 113%. Es una barbaridad. Y sin embargo, del año pasado, 118 millones de pesos en obras escolares, ahora bajamos a 99%. Pero subimos 113% en intereses. ¿Vamos a seguir permitiendo que se paguen estos intereses de deuda o estas deudas que cualquier ciudadano o ciudadana de Neuquén no contrajo? ¿Y que con ese pretexto se nos diga que no hay plata para presupuesto y no hay plata para salario? Bueno, este es el fondo de la cuestión. Nos tenemos que meter en este tema. Atene está haciendo un enorme esfuerzo por eso. Seguimos exigiendo que las distintas comisiones, la de presupuesto, la de educación en la legislatura nos reciban porque ahora tienen que votar un nuevo presupuesto que tiene toda esta brasa caliente en las manos. Vamos cerrando. Nosotros ya, imagínense la cantidad de información. Esta es una de las escuelas, ¿no? Que habíamos, porque hay otras escuelas trailer que están todavía más cerca de Neuquén Capital. Esto sucede en la provincia más rica del país. Imagínense que las excusas van a ser siempre mayoritarias, pero el conjunto de los medios de comunicación privados que actúan como correa de transmisión frente al pensamiento liberal depositan sobre la espalda de los trabajadores la culpa de absolutamente todo, ¿no? Desde los problemas que la educación ande mal, que ande mal la salud, que ande mal hasta el transporte, ¿no? Digamos, todo siempre recae sobre el laburante. Pero en el caso de los maestros hay un encono especial. Digamos, Atene es un gremio que desde hace por lo menos tres décadas hay una abierta intención de partirlo, ¿verdad? Una abierta intención de que sea un gremio que o se atomice, se esmerile en su capacidad de denuncia o en su capacidad convocatoria. Indiscutiblemente eso sucede hoy en uno de los momentos más graves que tiene la economía mundial, porque es algo que sucede en todo el planeta, indudablemente, pero donde también se discute, bueno, ¿cuánto más van a pagar los trabajadores el costo de esta tremenda crisis? ¿Cuánto más van a pagar los trabajadores el hecho de que hoy haya un funcionario que durante un fin de semana con algún amante pueda gastarse unas 25 lucas? La misma firma que decide levantar la mano o auspiciar el hecho de que haya una escuela tres veces presupuestada con 40 millones de pesos y la escuela no existe. Pensalo esto, y lo digo humildemente para los amigos trabajadores que nos ven, cada vez que te cruces con una marcha, putees, porque por ahí no podés pasar con el auto porque llegás tarde y se te escape él porque no van a laburar. Dos segundos, pensá, ¿qué harías si tuvieras enfrente al funcionario que decidió, por ejemplo, que casi 100 millones de pesos se fuguen del sistema educativo de Neuquén y que hoy una escuela tenga 18 años de dar clases en trailer? Dos minutos, ¿qué le dirías si a un laburante le decís ladrón, vago? ¿Qué le dirías a ese funcionario? Patricia, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos rápidamente porque nos están comiendo los mosquitos. Gracias a Mati Esteves y a todo el equipo logístico y la producción de Matrimulali. Nosotros hasta la semana que viene con más Cartago acá por nuestro canal. Cartago acá por nuestro canal.